Bueno muchachos y muchachas y huecos y huecas Estamos otra vez aquí presentando un pinche video chingón Que es de Estados Unidos contra México Este, ahorita vamos a hacer minuto 36 México y Estados Unidos van cero Este, estoy aquí con el hueco de Alfred y mi primo Saludos, Alfred Y lo voy a ganar a mi pinche manera Porque estos huecos están valiendo verga Ok Ahorita Ahorita Están echando de madre todos ahí A ver Oh No tengo pinche univision Porque tengo y es bien Ok Estos maricas Están narrando En español y en inglés Yo Le voy a quitar volumen Para que digan Este es un, este es un cabrón Un cabrón Ok Hoy Para que miren UVC UVC Ok Para de huercadas Ah Para de huercadas Vámonos Vámonos Vamos a bajar el volumen Ok Ahorita la tiene México La tiene México Vámonos México Vámonos Vamos a perder La tiene, quien, quien está ese hueco El 17 La tiene el 17 Se la pasó para el pinche mano derecha Se la regresa, se la regresa Me la quita Me la quita Ok Un patín, un patín, un patín Un patín Un patín No Mierda Mierda Escaladromi Puta Ok Ahora la tiene el pinche portal chingón del mundo en los estados unidos Ok Ok No vamos a meter un cambio No, que tal ustedes Chupa, chupa, chupa Trago para tu madre Ok Dice Ah, mira este escaladromi Puta de mierda Metí a gol Vamos a sacar porque no metió gol Vamos a sacar porque no mete gol Ah, salió pinche fuera de Con mi mierda Toda la pinche banca de los Pinche mexicanos Ah, no, esas de los pinches de los Estados Unidos Que güey Así Tomando notas Así Sí Bueno, a ver, a ver Saco la banda La tiene México Están bajando, están bajando Si quieren como dar otra vez Vamos para el medio La tiene en defensa Si es buena onda No, se la resan Dice Ábranse manitas Ábranse Ábranse de nalgas Así para que le metamos el gol Ok Se abre Dice Ay, ay, ay Pásala, pasa la nanita Nanita Chupa 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 Ok A ver, a ver, a ver ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? ¿Quién se abre? Ah, qué güey Come mierda cerote Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos Puta, falta Me está en cuenta Ah, qué güey Cien defensas Estados Unidos Ay, ay Chupa Ay Ah, come mierda cerote Machote, grandote Es mi hombre Es mi hombre Ese negrote es mi hombre Ay Ok, las tenemos en los Estados Unidos Saque de manga El Johnson que papi chulo Ir ahí Ay Grandote ¿Quién se abre? Ok Ok Fuera de bolcadas De seguir, hay que seguir Hay que seguir Ay Valiendo ketchup Ok Saque de manga Pobre Ir a su negrote Ay Papi Chupa Chupa Saque de manga De los Estados Unidos De taquete Pate De taquete Cabecita De taquete De taquete Pa que dijo Ese Eh, por decir Dice Me duele la nuca Mucha Es el Eh, deja de mamar Hacer lo técnico Dijo, bueno Ok Dice ¿A qué? ¿A qué se abre? ¿A qué se abre? Eh, chupa Dice Porque piensas Que no te la doy A ver, a ver, a ver Revisámela Revisámela Pasa de la mierda Ok Aquí la tengo Aquí la tengo Aquí la tengo A ver, a ver Ay, pinzas que te iba a dar Vamos, damos duro Duro, duro Uy Muy larga, muy larga No, no, no Uy, 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 papá Uy Ah, ¿qué hiciste? Ah, qué Pinche ¿Qué estás haciendo en México? ¿Qué puto estás haciendo? Ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué estás haciendo? Puta, jueguen para el medio Este rote La pinche forcería está aquí ¿Para qué puto van a jugar para detrás? Por eso nunca ganan Por eso nunca ganan A ver, ve Que mamadas ¿Qué mamadas están haciendo? Así Aprenden de los Estados Unidos Así Vámonos, vámonos Vámonos Dale, dale, dale Dale Dale, hueco Ustedes están así Jugando Mira, hay Uno Pásame los tres Otros para que se emocionen Para que jueguen los demás Y hace que pelitos Parece Parece Parecen pelos de huevos Que tienen ceros en la cabeza De huevos Porque ves como nos tienen Todo así como 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 canches Así como si fuera Curly hair Curly hair ¿Qué mamadas? Ah, qué mamada Ok Vea, muy larga, muy larga Muy larga Uh, el globito de cabecita ¡Ay! ¡23, tú eres mi ídolo! ¡Girándome! Uh, uh, uh Qué mamada Primo, ¿pa qué hace eso? Usted es buen jugador No andes jugando Esa mamada Cuando yo Cuando yo lo entrené Le dije Primero Saca el globito Después se lo pones Y A pachar ¡Vámonos! A ver, a ver A ver Calma los santos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Putas! ¿Pa qué putas caigan por las pinchas bandas? Caigan por el medio Las bandas Sí Suavecito A ver, a ver, a ver ¿Pa qué siguen corriendo para atrás? ¿Pa qué putas siguen corriendo para atrás? A ver Despertes al pinche portero Para que se juegue Y se le colaron ¡Ah! ¡Valiendo verga! ¡Dando crudo! ¡Dando crudo! No es cierto, no es cierto Aquí todo Buena onda Aquí no se toma Aquí no se toma Muchachos, ¿eh? Freddy Cuando mire esta mierda Uno de esos es para tu cumpleaños Para ti Bueno Chupas Este Ya van minutos cuarenta y Tres México y los Estados Unidos No han puesto nada No han puesto ni Ni sazón Ni Para mí Que los descalifiquen a los dos Meten a alguien Alguien que quiera jugar Estos Quieren jugar en medio No quieren tirar a la portería FIFA por favor O Descalifiquen estos por favor Ya de una vez Yo digo que no son buenos Pero Ok Dele una pelota a los dos pinches equipos Para que a ver si De una de las dos pinches pelotas Pueden meter goles Ok Vámonos 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 duro ¿Qué fue esa mamada? ¿Qué fue esa mamada? Le dio como a un pinche caldo Así Pinche karateka ¿Qué es esa mierda? Y el pin Nada Así Y el Sin modo El pinche árbitro Parece Marica Ahí Sorriendo así ¡Ay muchachos! ¡Pues de quien! Esa mierda Ahí pa Mira ese es el 21 Ese si es mi hombre Así Chaparritos Así como me gustan Chaparritos y sin dientes Chaparritos y sin dientes Como me lo citó el doctor Entonces más chaparros Mucho mejor Bueno Vámonos A ver A ver A ver A ver La banda aquí A ver A ver A ver A ver Mierda Uuuh Buena 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 México Buena A ver A ver Ok ¿Qué tienes ahí? No tienes ni mierda Aquí Mami ¡Sanclata María! Dale Dale Al 11 Se la dieron al 11 Por Por tocón Y el pobre director De los Estados Unidos Dice Bola de huecos Así no les enseñé No eso no les enseñé yo Nada Tirate Cerote Todos los vamos perdiendo A ver A ver A ver La repetición Dice Así fue como me caigo yo Así Uuuuh No así Sí Fue Fue tarjeta Para mi Taqueta morada Por Mayudero Así Pinche Capucero Mirá Que bonita La pinche camisa De los Estados Unidos Ahí A ver A ver A ver Denle un poquito De tomar a los negritos Aquí Para que Anden correcto Mira Esa pinche barba Están rica Bonita De ese Peroncito Ay cabrón Vamos a mirarla No mames De ese Debería de estar En los comerciales De eso De pintura Para hombres Para lavarlo Así Para Cuando te pones Así bien negro El pelo Hay que seguir Con Hair for men Dice Hair for men Ja 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 Denle duro Así duro Dice A ver A ver A ver Y Aquí si ya hay portero Ja 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 Ese marica Ese marica Me da risa A ver A ver Vámonos Bueno Pinche El capitán De los Estados Unidos Parece como Se andan donando Sangre Con esa pinche Banda Que lo Haciendo Ja 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 Esa mamá Me gusta a mi Ay mira el papacito Brando André Papá No te metas Para ahí adentro No No te metas Métete aquí Bueno Esa es la parte Number One La vas a subir Una vez A pinche cara libro Que diga Youtube Para que Ustedes huecos Que no miraron El partido Lo puedan ver Ok Esos Comentaristas No son como yo Se voten aquí Pinche Facebook Que diga Youtube Y Suscribanse a mi canal Huecos Así Si les gusta Estas mamadas Que yo estoy haciendo Para que les de una No se crean Huecos Y cosas Huecos Bueno Freddy Chupas Dollar Tú también Chupas Si escuchas Esta meta Juan Tú también Para que No se emocionen Todos Chupas Si no Chupes Eso Bueno Bueno Cambio fuera Or 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 Parto Número Una Del desmadre De Estados Unidos Contra México La comunicación No es buena Vámonos Y Solo Chupes